Hola, buenas a todos, vamos a terminar, aunque seguramente los que lo están viendo en YouTube no en este vídeo, pero el último live stream ya de Link to the Past, la siguiente semana será Link Between Worlds, por cierto, el de la 3DS y todo eso, que aún tengo que preparar las movidas, pero la semana que viene si no pasa nada, si no ocurre nada extraño, Link Between Worlds, pero vamos a terminar con Link to the Past, que para mí sigue siendo uno de mis favoritos de los Zelda, aunque no siempre son exactamente del mismo género exacto ni son siempre iguales los Zelda, siempre los metes todos juntos dentro del mismo saco y este es el que más me mola a mí, a ver, cosas que me faltan, me faltan dos piezas de corazón que puedo conseguir ahora mismo para conseguir un corazón más que me vendría bien, a ver, estamos en el live stream, en Twitch, en YouTube, en YouTube hemos tenido unos cuantos problemas, bueno, he tenido unos cuantos problemas con el live stream para empezar, pero eso no es nada nuevo, entonces estamos empezando más tarde, no es nada nuevo tampoco, pero no pasa nada, porque vamos a terminar ya, porque quedan dos templos, literalmente quedan dos templos para terminar y esto se acaba ya, y por cierto, una cosa que no hice nunca, viniendo aquí, es eso de ahí, no me acordaba que eso existía, me lo encontré el otro día totalmente de casualidad, creo que esta pieza de corazón no la conseguí nunca, jamás, y mira que está ahí para cogerla desde que viajas por primera vez al mundo oscuro y no es nada difícil, pero oye, me faltan dos piezas de corazón, conseguiré las dos piezas de corazón que me faltan y ya iremos al templo, no me faltan dos piezas de corazón, me faltan más piezas de corazón, pero no voy a conseguir todas, 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 pero más o menos, me faltarían creo que cuatro u ocho piezas de corazón o algo así, tampoco son muchas y nunca consigo todas las piezas de corazón, no va a ser esta la novedad, lo que tengo que hacer es, porque efectivamente recuerdo los controles, como podéis comprobar, es irme al mundo de la luz por algún motivo, voy a conseguir otra pieza de corazón que me falta, que casualmente está por el otro camino, pero quiero terminar de conseguir todo lo que pueda y ya ir directamente a los últimos templos y acabar y decir, madre mía, nos hemos pasado el juego hito, madre de dios, y au, me quería girar, madre mía, el acoso, el acoso de verdad de la gente es exagerado, quiero comprobar cómo estoy de hadas, para ver si tengo que conseguir alguna, tengo nada más que dos, no me vendría mal conseguir las hadas que me faltan, pero, ¿qué hago andando como los plebeyos? Andar está prohibido y poner el mapa, sin embargo, no. Vamos a llamar a nuestro amigo Super Pato, que siempre está dispuesto a echarnos una mano, porque quiero ir al pueblo, ¿me vendría mejor ir al punto número uno? Creo que no. Al pueblo, porque hay otra pieza de corazón que puedo conseguir también, ya bueno, estoy en el final del juego prácticamente, es evidente que puedo conseguir todas las piezas de corazón, menos una me parece, pero la puedo conseguir enseguida, y ya que estamos, ¿por qué no? Que está en donde estaban, si os acordáis al principio del juego, habían unos leñadores, y había una pieza de corazón ahí descarada que no pude coger, no sé por qué se han multiplicado los cuervos, ahora que lo pienso en esta zona, vale, ya, por dios. Se van multiplicando los cuervos según pasa el tiempo. Lo que quiero decir es que estaban cerrando un árbol los leñadores tal que por aquí, más o menos, si he ido a la zona indicada, que lo más seguro es que no, pero sí. Y es este, si os fijáis es distinto. Podría haber cogido la abeja, no me hubiera venido mal, pero ahora deberían estar cerrando otro. ¿Hola? Han cerrado medio bosque los cabrones. Oye, chicos, han debido morir. Probablemente estén muertos. Los árboles se han vengado, como en la película esta de que los árboles paralizaban a la gente y todo eso. Básicamente terminaron de salir el árbol este, pero no les apeteció tampoco lo que es quitar la copa. Muy extraño todo. Y este es el camino a la cueva donde vi la pieza de corazón por primera vez. No tiene nada más, es literalmente simplemente consigue tu pieza de corazón aquí. Vale, también hay hadas, que definitivamente recordaba y no me acabo de encontrar por casualidad. Pero me vienen muy, muy razonablemente bien dejar de acosarme, cabronas, y meterse en mis botellas. ¡Ya tengo todas! Estamos listos, estamos listos para ir a la última fortaleza. Ahora estamos listos para ir a la última fortaleza. Es la última pieza que me faltaba. Me faltan creo que ocho más, porque cuando complete el siguiente templo conseguir un corazón extra. Y si me faltan dos, pues haciendo la matemática básica, diecisiete, efectivamente. Así que teniendo ya esto súper pato, ¿qué haces que no estás viniendo a recogerme ya? Que tenemos que irnos a... el siguiente templo. Que el siguiente templo está... en la montaña. Me lo pone de todas formas. Pero tengo que ir a través de la montaña. Lo cual aquí perderé toda mi vida y será como si no hubiera hecho nada. Porque lo de que me caigan piedras en la cabeza no me agrada. Bien, estupendo, empezamos bien. Abuelo, me han pegado las piedras. Podrías a lo mejor desactivar las defensas ya del sitio este. Que no creo que nos vayan a invadir mucho. ¿Sabes? Vale, ya está. Gracias por el corazón. Pero eso, es que nos queda el final ya. Es que no hay más nada que decir. Es que se acaba. Es una lástima. El juego mola. Pero ya digo, si sabes más o menos lo que hay que hacer es súper rápido. Ahora, ya digo, cuando tengamos que hacer, la semana que viene a ser posible, Lean Between Worlds, no esperéis que la serie dure menos de 20 vídeos como va a durar esta. Ni de coña. Se va a extender hasta el límite de lo concebible. Porque es similar el juego, el mapeado es parecido, pero es parecido y no es igual. Y si os fijáis, hay objetos que en teoría son optativos, pero que al fin y al cabo hay que terminar utilizando por la excusa que sea. Necesitas todos los objetos al final prácticamente. Y va a ser, a ver dónde me han escondido las movidas. Y porque, aunque hay una tienda de objetos, lo sé, pero tiene que haber objetos, tiene que haber objetos secretos, ¿no? O sea, tiene que haber objetos secretos, no puede ser. Imagino que habrá algún objeto secreto y será obligatorio tener... Anda, mira que bien me viene. Oye, ven, 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 no corras, no corras. Voy a ir avanzando, que sé por dónde hay que ir. Creo que sé por dónde hay que ir. Espero no estar tomando la ruta equivocada, pero por aquí tendría que poder ir. Al, al... Templo de la Roca Tortuga o Roca Tortuga o como se llame. A lo mejor no se llama templo, pero vamos. Es por aquí, si no recuerdo mal. Lo que ocurre con lo de viajar al mundo oscuro es que no puedo viajar al mundo oscuro cuando me apeteciese tampoco. Y tengo que venir por aquí en el mundo normal. Y si no recuerdo mal, tiene que haber por aquí en alguna parte. Joder con las hadas, están que lo tiran hoy. Un... Hay otra pieza de corazón ahí que podría conseguir también, pero... Como no creo que vaya a conseguir cuatro piezas en lo que me falta de juego porque me falta... ¡Ajá! Esto era. Era en el mundo de la luz. No. No había... Espérate un momento. Es que no recuerdo si era en el mundo de la luz o no. No tenía... No había por aquí un... Viajar al mundo oscuro. Es en el templo de la... No. A ver, era por aquí. Arriba. Vale, esto es lo que estaba recordando. No, es que el templo de la roca tortuga está aquí. En el mundo de la oscuridad, pero es la única forma de venir. Vale. Fenomenal. Y hay que utilizar el medallón que definitivamente sé cómo se llama. El de terremotos. Tenemos que ir buscar un terremoto para que nos abran la puerta. Por algún motivo. No tenían pa un timbre, así que se buscaron las mañas como bien pudieron. Pero estamos en roca tortuga. Aún no. Pero enseguida. Cuando deje temblar la pantalla. Ahora estamos en roca tortuga. Este ya es el último técnicamente templo, pero evidentemente tenemos que invadir lo que es la fortaleza de Ganon en algún momento también. Y este es uno de los templos en los que más me voy a liar. He repasado el templo antes de empezar esto el otro día y todo, pero... Pero es que mi memoria es maravillosa. Mi memoria es maravillosa. Estuve un año viviendo pensando que tenía un año más de los que tenía. O un año menos o algo así. A ese nivel hemos llegado. Link, ¿tienes la medicina de la magia? Te recomiendo que la tengas antes de seguir. Anda, abuelo. No puedes controlarnos. Te dan magia un montón en este templo, de todas maneras. Lo que hay que hacer en los bloques estos de Super Mario, descaradamente puestos, es utilizar el bastón de Somaria este, lo que creaba bloques. Que estoy gastando magia tontamente y esto no me hace falta para nada. Ah, bien. No sabía que si tirabas un bloque también valía. Ahora lo sé. Oye, voy a probarlo. Créate. No, pues ahora ha pasado de mi culo. Pero hay que crear lo de los bloques, que aquí crean plataformas móviles. Y la mecánica va a ser todo el rato plataformas móviles. Y va a haber unos cuantos puzzles que me voy a perder un montón. Porque en las salas hay muchas salidas en todas las habitaciones y me voy a acabar perdiendo. A ver, creo que podía ser que a lo mejor tuviera que venir por aquí. Pero ya digo, me he perdido. No, pero puede haber más magia. Hubiera venido bien coger magia, no lo he hecho. Así que vamos a vivir aquí al límite. Le he dado al botón. Puedo prometerlo. Vale. Y evidentemente van a poner obstáculos y enemigos a ser posibles de los que te puedan fastidiar con electricidad y cosas así entre medias. Así que va a ser todo muy divertido. Vale. En esta habitación, vale, bueno, es evidente el puzzle, ¿no? Hay que iluminar los cacharros estos. Pero no sé si lo estoy haciendo en el orden adecuado. Casi todo va a necesitar magia aquí. Me puede llegar a faltar magia y eso es malo. Y puedo bailar en la plataforma como si no me importara nada. Pero esta partida va a ser un poquito chungueras. No voy a iluminarlos ya porque es que había límite de tiempo, me parece. Así que más o menos por aquí. Guay. Eso es. Para abrir la puerta. Y necesito bajarme rápido porque si no se me cierra la puerta en las narices y tal. Esa puerta se cierra cuando se apagan las antorchas, evidentemente. Vale, no. Creo, estoy más o menos que ahí seguro de que es por aquí. Y como me da muchísimo palo... Au, hacer los puzzles, voy a hacerme invisible y ya está. Debería gastar menos magia. Oh, Dios mío, un mapa, qué cosa más útil. Pero necesito magia, bien, la llave, esto sí. Ah, no sé moverme bien, estupendo. ¿Por qué no gasto magia y ya está, maldita sea? Que es que estoy aquí rapiñando nada más, intentando no gastar. No se regenera la magia, ¿no? Qué lástima. Espero que no acabe. Si me quedo sin magia voy a tener que salir como los perdedores y espero que eso no ocurra. Mataré a todos los enemigos por si me dan magia y eso. Sobre todo a ti, que te he visto. No lances cosas, no lances. Una rupia. Ha merecido la pena. Era lo segundo mejor que me podían dar. Ah, mierda, esta habitación. Hola. No, no se... No envejece el puzzle de... El puzzle de hacer que las baldosas se levanten del suelo. Así que vamos, vamos a ello. Madre mía. Todo el nerviosismo aquí. No hay que hacer nada más, ¿no? No hay que hacer nada más en esta habitación. Vamos a esperar. No me vengas por ángulo muerto. Mira que lo estaba viendo. Pero nada más que por no moverme. Si me salgo por la puerta creo que se reinicia la sala, así que mejor que no lo haga. ¡Fenomenal! ¡Oh! Pues me viene bastante bien. Oh, y magia, gracias a Dios. Esta sala no valía para nada, ¿verdad? Voy a estirar de las lenguas de la gente, pero no, esta sala no valía para nada. ¿Veis qué bien me acuerdo? Es fantástico. Vale. Vamos a seguir viajes y si tampoco hay mucha pérdida. ¿Conseguí la llave dentro? No, creo que la última sala no valía para nada. Pero bueno, oye. Ahí abajo tiene que haber magia. En la... Au. En la... Calavera que había por ahí seguro que tiene que haber... Tiene que haber magia. Pero bueno, vale. Por cierto. Creo que esta es la primera aparición de los choncadenas en la saga Zelda. También aparecen en Link... Eh... En cual es... En el Link's Awakening, creo. No les puedo hacer literalmente nada. Así que perfectamente voy a atacarles. A ver. Estoy haciendo el Monger. Necesito el Boomerang. A ver. Un momentico. Había que mover uno de estos bloques, pero no recuerdo cuál. Pues ya está solucionado la historia. Hecho. Va a haber muchas habitaciones en las que van a haber posibles cosas que hacer. Esta sala es como... ¿Qué te dice que tienes que mover el bloque ese? ¿Quién sabe? Oye. Pero quiero recuperar mi vida perdiendo un poco más. Fantástico. Este templo es un poco lioso. Creo que sé más o menos la ruta que tengo que seguir. Pero ya digo. No me fío de mí mismo. Porque me conozco. Pero la verdad es que el templo este mola. Lo que pasa es que puede llegar a ser lioso. Pero tenemos aquí tuberías en plan Super Mario o en plan... A mí me recuerdan a las tuberías que hay en la última partida del Sonic 2. No sé por qué. En las que te movías desde una especie de horno a otro. A través de tuberías parecidas a estas. Pero son mecánicas nuevas que tampoco influyen mucho. Es simplemente método de transporte. Mierda. Izquierda o derecha. Derecha está más cerca. Así que como ir por la izquierda es más trabajoso. Nada más que porque hay que andar más va a ser por aquí seguro. Esperar un momento. Sí. Sí. Porque creo que este te lleva a la puerta que está cerrada. ¿Verdad? Cierta. No. Mierda. Bien. Pues vamos a empezar a entrar por sitios al azar. Puede ser por aquí. Tal vez. Por aquí. No peguéis. Estoy gastando demasiada magia. No es necesario que las mate. Oye. Venir una por acá. Ah. Por cierto. Esto. Oh. Bien. Ataque conejo. No me matéis. Por favor. Gracias. Estúpidos. Especie de pokéis. Saltarines. Dame mi vida. No. Vale. La llave esta creo que es para la otra sala de atrás. Pero me parece que... Joder. Tengo infinitos millones de hadas. Todo me está dando hadas aquí. Uh. Ah. No puedo conservar mi vida. Vale. Vale. Tranquilidad. Rayo láser. Y esto me lleva a... Ajá. ¿Esto es la llave grande? Estupendo. La llave grande. Rápido y fácil y sencillo. Pero el objeto creo que estaba... El objeto estaba en un sitio un poco extraño. El objeto estaba en un sitio un poco complicado. Voy a ver si me acuerdo. Más magia. Por arriba no podía ir. Tengo que volver a ir por el mismo camino que he ido. ¿Verdad? Sí. Voy a intentar... No voy a convertir a todas estas en hadas. Me falta la magia si empiezo a hacer el imbécil. Pero los choncadenas, ya digo, es interesante. Es un enemigo del Super Mario. Y lo meten aquí en el juego este. Hay cosas en plan crossover porque sí. ¿Y cuál tubería cogí antes? Esta de aquí creo. Pero aquí necesito una llave y no tengo. O no, no, no necesito llave. Estaba flipándolo yo ya un montonaco. A ver si pudiera... De qué orden. Es que con la tontería de los rebotes me matan. O no, 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 no. Dime que te puedes bien chocar con eso. No corras, no corras. Gracias. Decisiones. Por aquí no es, seguro. O tal vez sí. Pero me estoy saltando cosas. Probablemente. No recuerdo por qué camino tengo que ir. Los ojos en las paredes, por cierto, te hacen eso. Te disparan. Así que no me agradaría mucho. Es aquí, sí. Esta es la parte, esta es la parte... Ah, aquí, por cierto. Esta es una parte que es bastante característica porque... Si viajo entre mundos por aquí... Hay otra pieza de corazón. Simplemente es una pieza de corazón. Pero molaba descubrirla. Tengo las flechas. Sí. Hay que hacer un mini puzzle. Anda, mierda. No se mueve cuando estoy con el bloque tampoco. Ah, pues martillo que te crío. Aquí hay una pieza de corazón. Que hubiera molado si me hubiera faltado nada más que una pieza o algo. Pero esta era complicada. Porque la mecánica que tiene la montaña es que como está en varias zonas, dividido más o menos. Como la segunda fortaleza y algunas otras fortalezas que tenías que salir. O la fortaleza del bosque. Que tenías que salir al propio bosque y todo eso. Puedes cambiar entre dimensiones. Y ahí, como en la montaña de la muerte no puedes entrar de otra forma que no sea en el mundo de la oscuridad. Hay sitios en los que solo puedes llegar cambiando entre dimensiones. Y por eso va a ser esto bastante confuso. Pero el objeto está aquí. Y esto es lo que más problemas... Esta mazmorra originalmente tardó una barbaridad en hacerla. Porque entre la mecánica de dar vueltas y todo eso con las plataformas y eso me perdía un montón. Y voy a ver que no me salte nada. Ah, esta era la sala mierda. Por Dios. Vosotros otra vez. Ah, pero la vida la han recargado por lo menos. Cosa que no me sirve para nada porque voy a seguir perdiendo inútilmente. ¿Por qué? Si veo la puerta grande, ¿por qué me voy? Tengo el objeto y tengo todo. ¿Qué más quiero? Aparte de estas bombas. ¿Quién me manda irme a los sitios que no me llaman? Au, gracias. Tengo ya cuatro corazones con la tontería. Nada más que de las bolas de fuego y todo eso. Las bolas de fuego que se debería parar el escudo, pero nunca estoy mirándoles. Por cierto, no lo he dicho. El escudo reflector. Ahora puedo reflejar rayos láser. Así que eso. Putos rebotes. Me lo estaba viendo. Bien. Una muerte para empezar. No está mal, no está mal. Ya hemos empezado de verdad. Ahora sí que es cuando. Y vale, ya, por amor de Dios. Se llama que debería spamearles y punto. No sé ni por qué los mato. Tengo magia por ahora. No necesito matar enemigos. No me aporta nada. Pero es que algunos esconden llaves y esos. Y eso no sería bueno. Ah, putos bichos. Vale, creo que es por aquí. Y entonces en la otra habitación que había. Por aquí me parece que necesito alguna llave para continuar, creo. O de hecho ni siquiera puedo pasar, ¿no? No magia. A ver, es que salgan los bichos porque van a volver a salir. Míralos, qué bonicos ellos. No sé exactamente qué son las cucarachas estas espaciales. Y llave. Y continuar. Sí. Ah, no, 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 no. Bien. Es bastante libre. Estos dos últimos templos son bastante lineales hasta que... Ah, esta habitación. Hasta que te acabas perdiendo inútilmente. Aquí esto es lo que... Esta habitación la odio. No consigo que no me den las... No, 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 no. Bien. Que no me den las cosas de fuego. ¿Por qué sigo esta ruta? ¿Por qué no voy a favor del fuego? ¿Por qué? Me cago en... Aquí no sé dónde tengo que llegar todavía. Puedes... En los cruces puedes controlar hacia dónde va a ir la cosa esta siempre que le apetezca. Bien, bien. Perfectamente. Ah, no, 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 no. Cuidado. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Eso no es abajo. Se me da. Estupendo. Bien. Sigamos perdiendo vida. Maravilloso. ¿Quieres bajar? Gracias. No tenía que bajar esta vez. Ya me perdió. Ya me perdió. Que me lleve a donde me quiera llevar esto. Que decida el juego. Me va a traer hasta aquí. Au. Hay una plataforma en el medio a la que tengo que llegar. Pero esto no quiere hacerme caso. No quería ir por ahí. A ver. No, no, no. Por aquí para abajo. Por aquí para abajo. Gracias. Gracias. Por fin me ha hecho caso. Santa madre de Dios lo que me ha costado. Y ahora a volver. Moriré. Sí. Seguramente sí. No, no. Mal idea, mal idea, mal idea. Sigue, sigue pa'l lado, sigue pa'l lado. Darle al botón y se abre la puerta. Y voy a acabar recibiendo medio corazón. Disfrutar del sonido. Tengo que hacer aquí el cuarto de vuelta. Coger el desvío y vámonos ya de una vez. Fenomenal. Por lo menos no he muerto. Es una novedad. Aquí siempre acabo muriendo. Pues siempre acabo pasando por los sitios. Que no debería. Bien. Y ahí está la muerte. La he conseguido retrasar un poco. Ver la habitación le ha tenido un impacto sobre Link. Que le ha descolocado muchísimo. Pero es que hay rayos láser en las paredes y no quería pasar. Tendría que correr y eso. No. A ver, aquí tiene que haber llaves. Esto mola. La mecánica está mola. Tengo el escudo que por fin para los rayos láser. Antes mi escudo anterior, por muy rojo que fuera, no los paraba. Y necesito encontrar aquí una llave que no recuerdo exactamente dónde es. ¿Y por qué he dejado? ¿Por qué he dejado de moverme? Tienes que poner el escudo. Si os fijáis, cuando cargas el ataque, el escudo lo pones al lado. Y te sirve para pararlo. Si fuera andando normal, pues no podría. Y el octorro que se me está buscando la desgracia. Menos mal que se ha suicidado. ¿Dónde está mi llave? Rupias ya tengo. No, 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 no. Uy. Afortunadamente. Y quería ver si podía vencer al rayo láser, pero no he podido. Así que hay que volver para atrás a la puerta esta. Por adelante hay otras sala que no vale para nada. Creo recordar. Bien, bien. El caso es oír siempre el soniquete de los Weber. Hada, ven aquí. Pero en este templo hay un montón de bichos estos que puedo convertir en hadas tranquilamente. Así que no pierdo nada. Por vida no voy a ir del todo mal. Siempre que pueda esquivar más o menos a los enemigos. Y creo que es por aquí. Bien. Magia. Ah, y esto ya es el jefe. Porque no me he perdido demasiado. Pero es que en la sala a la que no he ido había un desvío en el que podías volver al principio del templo otra vez. Y es súper frustrante. Pero, ya digo, he practicado este templo porque es que tenía muchísimo miedo. Porque originalmente yo no sé el tiempo que tardé en descubrir, entre otras cosas, lo de viajar entre un sitio y otro. ¡Buenos días! Tal vez tendría que haberte presentado algo. No sé cómo te llamas en realidad. Así que... Hola, tío Roca Tortuga. El palo de hielo, como ya dije, es optativo. Pero la mecánica que tiene este jefe es que le debilita. Si utilizas el elemento contrario a cada una de las cabezas. Una es roja, otra es azul, pues hacer la cuenta. Y no me dejaba cambiar de objeto esto. ¡Au! Muchas gracias. ¡Wii! Mecánicas de hielo. ¿Por qué no he ido a por ti el primero? Explícamelo. ¡Au! Quita razonablemente bien. ¡Au! Tengo otra. Tengo dos hadas más. No pasa nada. No pasa nada. Nos hemos... Me he cogido todas las hadas que he podido al principio. Esta cosa... Bien. La Roca Tortuga es el nombre de la mazmorra, pero el jefe se llama también Roca Tortuga. Oye, tú, no corras. Bien, 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 bien. ¿Por qué he dejado al de hielo vivo para empezar? ¡Au! Solo me queda la cabeza, me parece. La cabeza principal. Pero me duele cuando respiro. Y me estoy quedando sin magia. Bien. ¿Por qué no maté primero a la de hielo? ¿Quién me manda? Ahora me lo estoy haciendo súper complicado para mí mismo. Pero bueno, siempre que me muestre el punto débil, la última parte debería ser razonablemente fácil. Siempre que no me meta en el hielo estúpidamente, como acabo de hacer. Pero ya está. Tiene tres toques nada más. La parte principal. Cada cabeza tiene tres toques y el cuerpo tiene tres toques. Es un jefe, en realidad, es un jefe bastante fácil. Siempre y cuando, pues claro, sea un poco listo de ir a por el del hielo primero. Porque mecánicas de hielo nunca, jamás, nunca jamás han sido buenas. Nunca, nunca. El hielo es malo. El hielo nada más que en el whisky. En los jefes podemos dejarlos apartarlo lo más posible. O bien te paralizan o bien te hacen que te escurras. Ninguna de las cosas es buena. Por cierto, a la celda. No te he dicho nada. Pero, ¿qué es eso de traicionarme, desgraciado? Eh, que tengo que venir aquí nada más que a darte una lección. Porque me parece que me has vendido a Ganym. Y ahora estamos en el mundo este encerrados. Y me he dado cuenta de que Link es un conejo. Y ahora mismo no lo estoy apreciando nada. Pero bueno. Muchas gracias por rescatarme. Como pensaba eres el legendario. Tuve esa sensación la primera vez que te vi. Eh, vale. ¿Por qué no? Ganon está esperando dentro de su torre para cruzar la puerta que conecta a los dos mundos. Si Ganon entra en el mundo de la luz, nadie podrá detenerle. Pero si está en un lugar de este mundo, puedes encontrarlo allá donde él vaya. Ahora veo la torre de Ganon. Encombinaremos nuestros poderes para romper la barrera. Devuelve la paz a Hyrule. ¿Hyrule no era con Y la última vez que lo vi? No, no falles. ¿Lo entiendes? No, 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 no lo entiendo. Repítemelo todo, por favor. Directamente. Muchas gracias por rescatarme. Fenomenal. ¿Por qué le he dado? No puedo acelerar el texto. No puedo acelerar el texto. Pero es que hasta en este momento están dispuestos a repetirme todo. Trinex. Trinex. No me acordaba del nombre. Sí, la roca tortuga de tres cabezas se llama Trinex. Por eso las tres cabezas y toda la movida. Sí, es verdad. El jefe mola. Lo único que mecánicas de hielo. Que sí, que sí, ¿no? Que te estaba tomando el pelo, princesa. Que estaba viendo a ver si estabas atenta. Que sí. Lo he entendido todo. Todo en absoluto. Todo. Sigue el camino, para y coge la trifuerza. Princesa. Manías que tienen las princesas. Debe ser algún código secreto o alguna cosa. Me están intentando transmitir un mensaje las princesas y no lo entiendo todavía. Voy a coger cosas nada más que porque sí. No había nada. Bien. Templo de la roca tortuga ha terminado. No tenemos ni que conseguir nada ni nada. No sé. Siento como que debería estar haciendo alguna otra cosa. Coleccionar piezas de corazón o algo. Me faltarían tres más para un corazón, pero que le den. Voy a vandalizar todas las calaveras estas que alguien se ha molestado en ir poniendo aquí en el sitio. Y me voy. La traducción es muy mala. Pensaba que era mejor. Probé el principio del juego antes de empezar, pero no probé. Hombre, por aquí puedo encontrar una pieza de corazón más. Es que ya digo, es que va a ser muy corto esto. Es que son dos templos. Aunque bueno, el último templo es largo y tal, pero el último templo es poco complicado. Ah, pero aquí se va a ver una mecánica que van a introducir en el siguiente templo. Y ya que estoy, pues la muestro. Que si utilizas el éter, se puede ver. No se ve. No se ve. Se ve un poco. Pero esto se tenía que iluminar. Esa era la idea. Estas plataformas se tenían que iluminar. En la 3DS se me ve... En la... Cuando lo jugué yo se me veía bien, pero bueno. Eh... Bombas. Aquí había otra pieza de corazón. Que ya que estoy, pero eso va a ser un problema. No se ve. Los bloques del suelo están bugueados. Se deberían ver en verde. Y no se ven en verde. Una era de mentira. La pieza está aquí, me parece. Ah, no. Hola. Tengo toda la vida. No me hace falta. Tómate un descanso. Esta pieza de corazón es una de las más largas de conseguir, creo. Ah, mira. Pues qué bien me viene esto. Estoy consiguiendo la pieza de corazón. No sé por qué. Porque... No sé... No sé si recuerdo más posiciones de piezas de corazón. He conseguido cuantas, pero se me ha escapado una. Dos nada más. Estoy... Que no recuerdo... Ah, bueno. Esto me lleva hasta aquí. Y puedo viajar al mundo de la luz. Y hay una pieza de corazón. La pieza de corazón esta que estaba aquí en la isla flotante. Nada más que ella sola. Nada más que ella sola. Y... Va a ser un poco tontería lo que he hecho de conseguir las dos piezas de corazón extra. Pero oye, el salto este es súper, súper extraño. No sé si quieren representar que esa isla está más arriba. O que... Bueno, isla. Pico de montaña está más arriba. O que Link ha pegado un salto aquí, en plan superhéroe. De un lado a otro. En plan YOLO. Sin pensar en nada. Sin ningún respeto por su propia seguridad. Ah, bueno. Que tenemos aquí a... ¿Qué son exactamente vosotros? Los enemigos que hay aquí son inquietantísimos. Es una especie de hidra extraña. Los enemigos que hay aquí son espíritas.